Bueno, pues mañana, ¿cómo llega el equipo para ese partido de la verdad? Bien, bien. La mayoría de los jugadores que vamos a tener participación mañana venimos de un lapso largo de no tener actividades. El grupo general tiene ganas de estar entornado. ¿Cómo evitar de repente contagiarse el desánimo de la derrota en la semana? No, al contrario. Parece que eso también es para nosotros una revancha. Que el equipo pierde en la liga, a nosotros no nos agrada y de alguna u otra forma es un buen momento para recuperar el camino. Pero también es un área de autoridad para la gente que sigue jugando la liga, en la Copa Pelón, poder hacer algo en la liga, ¿no? Uno, desde luego, lo usa para mantenerse activo, para estar en forma. En determinados momentos el técnico te requiere estar en las mejores condiciones también para poder pasar por el tiempo. Lógicamente, ¿habrá todos? ¿Pueden ustedes separar esas cuestiones a pesar de que sí son un grupo? Claro. Estamos aquí para trabajar en el área donde se tope. Nos ha tocado estar en banca, en el grupo con la liga. Y bueno, ahora simplemente nos toca jugar en la Copa, para ser lo mejor posible. Entonces, su opinión sobre el lugar de Copa, lo ves como análisis. Bueno, cuando representamos allá en San Luis, me parece un buen equipo. Está bien dirigido, bien trabajado, jugadores rápidos, con mucha movilidad, con mucho ciclico acento. Dentro del equipo, ¿se mantiene esa sensación de que San Luis sigue siendo el máximo rival? Se hablaba de que vos era un clásico cuando estaban los dos en la primera edición. ¿Todavía? ¿O qué es el tipo? ¿O qué es el tipo? De parte, es un grupo que acaba de llegar a la institución. Uno desconoce quiénes son los clásicos de Querétaro. El grupo nos lo ha hecho saber. Y de alguna u otra forma, desde luego, ya te va a decir que hay que ganarlo. Y si es de esta manera, bueno, hay que ir por sanitario. ¿No te habría otro resultado para amparar la llave en la victoria? Para nosotros esa es nuestra meta. Ganamos críticamente y luego eso nos daría la llave para sonar un punto más. Y estamos cerca de la calificación. ¿Sería Leandro que hacía la diferencia en el campo de la presión en los que se acababa de la comodidad? Leandro es un jugador que acaba de llegar al equipo, está tomando ritmo. De alguna u otra forma, nosotros tenemos que conectarlo para que él se sienta cómodo. Y pueda responder a las expectativas que se están formando en torno a él. ¿Este escabellado que con un equipo, por así llamarlo B, de Galles-Nacos, se pueda conseguir ese boleto para los jugadores? Escabellado para nada. Parece que todos son grandes jugadores. La mayoría tenemos algo de tiempo ya jugando en la división. Y para nada escabellado. Parece algo serio. El grupo está fuerte y es todo negro para pelear para él. El grupo está en la división. 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 El grupo está en la división.